Inglaterra disputó su primer partido del mundial ante la selección de Irán, un partido que tuvo un comienzo accidentado por parte de los iraníes que en los primeros minutos ya perdían a su portero titular. Corría el minuto 20 cuando Alireza Beirahman sufría este durísimo choque con uno de sus propios compañeros. Nariz con cachete fue el duro golpe que impidió al portero iraní continuar el partido a pesar de los esfuerzos que hizo para no salir. Un balón que iba a media altura por el área, el portero intentó agarrarla pero se le pasó y en su camino por ver el balón nunca se percató de su compañero con quien chocó de frente provocándole una rotura del hueso de la nariz que lo dejó sangrando y con el rostro hinchado. El guardameta no pudo continuar y se convierte en el primer choque del mundial que conllevó a ser sustituido por Hosseini que fue el que sufrió los goles de Inglaterra. Los ingleses marcaron tres goles en la primera mitad, Bellingham, Bugayo Saka y Sterling. En la segunda parte Saka completaba su doblete, Rashford y Grealish completaron los brutales seis goles para los ingleses que jugaron, gustaron y golearon. Seis goles que meten miedo en el arranque del mundial, si no tenían como favorito a Inglaterra pues les presento a uno más.